Muere a los 50 años, Tyler Christopher, estrella de Hospital General. Murió el actor Tyler Christopher a los 50 años de edad, se informa en varios portales de noticias. Fue encontrado sin vida en su departamento de San Diego, California. Tyler Christopher estuvo casado con la actriz Eva Longoria. Formó parte de la serie Hospital General, también colaboró en Hechiceras y Dimensión Desconocida, entre otros proyectos. En un comunicado de prensa, es su compañero de actuación en Hospital General, Maurice Benard, quien hace público el deceso de Tyler Christopher. Con una gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Tyler Christopher. Tyler falleció esta mañana luego de un evento cardíaco en su departamento de San Diego. Tyler era un individuo verdaderamente talentoso que iluminaba la pantalla en cada escena que interpretaba. Un alma dulce y un amigo maravilloso para todos los que lo conocieron. Cita también en el mismo comunicado que se comparte en redes sociales. Tyler Christopher falleció durante la mañana del día martes 31 de octubre. Lo da a conocer la CNN Chimua, quien era su representante. Esta noticia fue increíblemente impactante y estoy devastado por su pérdida. Era un actor muy talentoso y lo que es más importante, un amigo increíble. Mi corazón está con sus amigos y familiares que lo amaron tanto. Durante 2002, Tyler Christopher se casó con la actriz Eva Longoria. Ambos se divorciaron dos años después. Luego, Tyler se casó con la reportera Brian Pedigo. Ambos concibieron dos hijos.